Yo no entiendo una cosa, después de haberlos visto como pareja, a ti y a Julián, una pareja tan contenta, esas fotografías cuando estabas embarazada, las fotografías cuando nació Matías, todo era amor, ¿qué fue lo que pasó? No sé, no lo sé, porque no era mi plan, mi plan... pues era tener mi familia. Tú sabes lo importante que ha sido para mí y lo difícil que ha sido. Tú querías tener una familia, querías tener un hijo, querías tener más hijos y todo, y mira, ahora te encuentras totalmente sola. No, tengo el mejor regalo de vida y eso se lo voy a agradecer toda la vida a Julián, lo digo y lo repito, o sea, me dio el mejor regalo de vida, a lo mejor tuvimos que estar juntos solamente para eso, entonces yo de verdad espero de todo corazón que por el bien del bebé lleguemos a ese arreglo, a ese acuerdo que... que creo que todo el mundo también espera para que ya este tema tan tedioso, tan... tan... como decimos en Venezuela, tan cansón, ya, que termine. ¿Y se decía que habías golpeado al niño, que golpeabas al niño? Jamás lastimaría y tocaría lo más sagrado que tengo en la vida y que me regalo Dios. ¿Tú sientes que le ha afectado mucho al niño el estar sin el padre y que lo ven y que no lo ven y llevarlo y traerlo? El tema de las visitas es un tema que, bueno, ¿qué te digo? No es un tema que me guste a mí, ni es un tema que sea yo la que quiera llevarlo, es un tema que me obligan, porque así lo dictan las leyes en México y yo creo que en todas partes del mundo y, bueno, es algo que tenemos que cumplir ambas partes. En noviembre le escribí que, por favor, llévatelo, pero llévate a la enfermera, cualquier emergencia que tengas, ella sabe cómo atenderlo. Ellas están con él desde las dos semanas de nacido y Matías está acostumbrado a nosotras. Es un cambio muy fuerte. Entonces, claro, va a las visitas y no lo ve siempre porque él casi no puede, porque está ocupado y así. Entonces, claro, es un shock para el niño, entonces no lo conocí, llora. Eso es hasta que se cierre el caso y se termine ya todo y ver. Por eso es mejor llegar a un arreglo y ser tranquilos, que ese fue mi canal desde el día uno. Y, pues, la respuesta que tuve fue salir corriendo y que me demandara y enterarme por una revista que me demandó. Ahí empezó todo, no entendí. Y nunca pude más, o sea, nunca pude hablar con él. Oye, se decía que eras una mujer muy interesada, que la tensión alimenticia era carísima y tú misma hoy has declarado que no, que no vas a recibir ni un centavo de Julián. Pues, la verdad, es algo que no... No, 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 tú me conoces también. ¿Desde cuándo me conoces? Sí, no, desde hace muchos años. ¿Desde cuándo me has visto trabajando? Sí, sí. Mudándome de un país a otro. ¿Cuándo me has visto detrás de los huesos de un millonario para sobrevivir? Por favor, dilo. No. No, no, no. Se va a arreglar todo, vas a ver. Ojalá. Porque siempre toma las cosas como ataque y ataca más duro. Él cree que es una guerra y no hay una guerra. Un punto importante era lo económico. Ya no quiero nada. Ahora, ¿qué quieres? Ya, el 26 de enero, ya invité a todo el público a que me acompañe ese día. Déjame ponerme a vivir de noche, que es mi nueva fragancia, con seromonas.